Hoy en Estado Nacional, ¿qué otras medidas se podrían implementar para reducir el gasto del Estado? La consecuencia jurídica de establecer el salario global es que se eliminan los pluses, no sólo para los trabajadores futuros, sino para los actuales. Es decir, no hay violación de ningún derecho adquirido. El gobierno insiste en su propuesta al Fondo Monetario Internacional basada en más impuestos. Decir no más impuestos, sin más, es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Irresponsable es olvidarse que el pueblo en este momento está sin trabajo, que está en pobreza, que los comercios cierran y que no hay para poder aplicar más impuestos. Mientras corre el tiempo, viabilidad política en el Congreso parece estancada. A mí me parece que el gobierno fue torpe y no hizo el trabajo que tenía que hacer para presentar una propuesta. No hizo un verdadero diálogo con los distintos sectores sociales y económicos. Si el gobierno piensa que tiene los votos en automático, creo que está muy equivocado. Estoy más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional, aquí las mañanas de los domingos. Una pequeña pausa después de disfrutar su programa de fútbol para analizar algunos de los principales problemas, situaciones y temas de actualidad nacional. Esta semana seguimos analizando la propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional que hizo el gobierno, que recibió un enorme rechazo de todos los sectores, que vimos también empezó a generar movimientos sociales que han generado algunos bloqueos de carreteras en los últimos días. Y también un poco cuál es la viabilidad política que tiene esa propuesta. Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados. Nos acompaña Enrique Sánchez, quien es el presidente, el jefe de fracción más bien del partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Nos acompaña en remoto. Buenos días, don Enrique. Bien, también nos acompaña el día de hoy el economista Denis Meléndez, quien ha sido un economista y matemático con una amplia trayectoria en el sector público. ¿Y quién ha estado durante todos estos días a través de los medios de comunicación siendo muy, muy crítico, don Denis, con esta propuesta que, sobre todo, el principal blanco de ataques ha sido que está muy centrada en nuevos impuestos? Sí, muy buenos días, Liliana. En realidad, sí, estamos muy preocupados precisamente por ese desbalance que hay en esa propuesta que ha presentado el gobierno para llevar ante el Fondo Monetario Internacional. Creo que, de alguna manera, hay que ver cómo hace el gobierno para recapacitar y hacer algo más racional. Bueno, de eso vamos a conversar también con la economista Roxana Morales. Ella es vicerectora de Administración de la Universidad Nacional, entidad en la que un grupo de 13 profesionales de diferentes áreas presentaron esta semana, doña Roxana, una contrapropuesta a lo que propone el gobierno. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Pues sí, esta semana hemos presentado el resultado de un trabajo que realizamos diversos investigadores y profesionales de la Universidad Nacional, entre ellos economistas, sociólogos, politólogos de planificación económica y social. Y bueno, este es uno de esos resultados que hemos venido trabajando. Hoy vamos a conversar bien concreto qué es lo que están planteando. Y nos acompaña también el economista Daniel Suchar. Usted lo ha visto en múltiples medios de comunicaciones. También se ha dedicado, a través de videos muy didácticos en sus redes sociales y otros canales, a explicar cuáles son las consecuencias. Y sobre todo ha sido muy crítico, Daniel, con el tema del impuesto a las transacciones financieras. Bienvenido, Estado Nacional. Muy buenos días por la invitación, por supuesto. Roxana, Denis y Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto, muy enfático en el tema del análisis completo, digámoslo así, de esa propuesta, que yo creo que es una versión 1.0. Y creo que todos coincidimos en que va a tener que hacerse una 2 o una 3 o cualquiera de la cantidad de revisiones que va a tener. Que en el caso del impuesto al débito bancario es uno de los, digamos, de las aristas más complicadas. Así es. Y es que después de toda esta avalancha de críticas en las que, como veíamos desde la semana pasada, cámaras empresariales, sindicatos, sectores, incluso la Iglesia Católica. Y ya esta semana, varios sectores que se tiraron a la calle coinciden en que no quieren más impuestos. Porque la propuesta que puso el gobierno sobre la mesa se concentra un 80% en nuevos impuestos. Pero ¿cuál es la viabilidad que tiene la Asamblea Legislativa después de que se ha hecho, se ha visto este termómetro a nivel nacional? Veamos la siguiente nota. A más de dos semanas de un rechazo generalizado a la propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional, que estaba sobre todo basada en más impuestos, se sabe poco aún sobre si el gobierno modificará o no la propuesta y de hacerlo como lo haría. Bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa lo que consideramos balanceado, razonable e igual. Si por ahí alguien dijera, quítelo del todo o baje, habría que ver cómo compensamos. Durante esta semana, parte del equipo económico tuvo una reunión con la fracción del Partido Restauración Nacional, que según sus diputados fue por pura cortesía política y en la que el gobierno defendió el aumento en la carga tributaria. Ellos continúan con la intención de seguir con los impuestos así como lo han presentado tanto a la población en general como a las diferentes fracciones. Otras fracciones aseguraron a Estado Nacional que tras la presentación pública no ha habido más contacto por parte del gobierno durante esta semana. A la República no lo han contactado después del jueves en donde se anunció el plan A del gobierno. No hemos tenido ninguna comunicación ni por WhatsApp, ni por llamada, ni por correo, ni en vivo con el gobierno. No sé si es que no les interesa negociar con todos. Desde que se inició la presentación del proyecto para llevarle al FMI, solo en una ocasión nos hemos sentado a conversar. Yo creo que es un tema más de diálogo, más de acuerdos, más de que nos escuchen a las diferentes fracciones. Porque si el gobierno piensa que tiene los votos en automático, creo que está muy equivocado. Tampoco hicieron el trabajo de consultar o consensuar esa propuesta mínimamente con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Cuando la presentaron yo pensaba que si la estaban presentando ya era porque habían alcanzado cierto consenso, al menos con sus partidos más aliados como Liberación y Restauración Nacional. Pero ni siquiera con ellos habían hecho un trabajo en serio de acercar posiciones. Mientras se mantengan las medidas planteadas por el gobierno, es decir, triplicar el impuesto a bienes inmuebles, subir el impuesto de renta a salarios, empresas y personas, así como establecer un impuesto a todas las transacciones financieras, entre otras, la mayoría de fracciones insiste en que ese plan no sería viable. Ese proyecto es indiable, hay que darle vuelta, no puede estar basado en impuestos, tiene que haber una visión distinta, basada en el recorte del gasto, y no un recorte del gasto temporal, sino que tiene que haber una reforma de carácter estructural. Ellos hablaban pero no daban estimaciones, necesitamos esas estimaciones, usted no puede simplemente tirar una propuesta sin saber realmente cuánto eso va a generar. Y tampoco es responsabilidad de esta asamblea el que yo tenga que hacer los cálculos, porque no me los dan, porque yo no sé qué es lo que ellos están previendo. Esa es la principal crítica que yo le haría a la propuesta del gobierno, plantea muy poco en materia de lucha contra la evasión, por ejemplo, de lucha contra el fraude fiscal, hay varios proyectos que están durmiendo en los sueños de los justos desde la Comisión de Papeles de Panamá. El gobierno de Panamá plantea medidas tributarias, pero sin diferenciar, que golpean a todo el pueblo, gente que ya no soporta más por el golpe del IVA, por toda la crisis en la que estamos. Nosotros creemos que debe haber más contención de gasto, más contención de gasto, pero efectiva. Consideramos que hay otros rubros de explotación de riqueza, como el tema de los recursos naturales. Hemos hecho propuestas efectivas sobre la reducción del Estado, incluso mi compañero Pablo Heriberto es el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, donde no ha habido voluntad del Poder Ejecutivo de impulsar proyectos o apoyar proyectos de reforma del Estado, como requerimos. Bien, escuchábamos a los representantes de las diferentes fracciones coincidir en que no ha habido un trabajo previo del gobierno. Eso me llega a preguntarle, Enrique, don José María Villalta decía que el gobierno no hizo su tarea de llegar a un consenso previo, o por lo menos trabajaron un poquito esta propuesta en el Congreso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que el primer consenso que tenemos que lograr es el consenso de que tenemos la responsabilidad de evitar ir a una crisis, a un default, que afectaría en gran medida principalmente a los sectores más vulnerables. Y en eso yo creo que existe tanto el consenso de evitar esa crisis, como que la ruta para evitarlo es por medio de un acuerdo con el FMI. Así se vio evidenciado cuando 40 diputados y diputadas votamos el primer crédito del fondo, que abría la puerta a ese proceso de negociación. Adicionalmente, se conversó o se pone sobre la mesa la propuesta para iniciar un proceso de diálogo con las fracciones legislativas, con diferentes sectores sociales y productivos, sobre cómo enriquecer esa propuesta de manera que cumpla, no sólo con la meta, que se acuerde con el FMI, sino que tenga la viabilidad política necesaria para que pueda salir de esa asamblea legislativa y darle un mensaje a la comunidad internacional, a los organismos financieros internacionales, de que el país tiene la capacidad, no sólo técnica, sino también política, de lograr acuerdos que le permitan evitar un default, una crisis de mayores proporciones. Perfecto. Roxana, la Universidad Nacional presentó esta semana una contrapropuesta. Ustedes habían presentado primero una propuesta, participaron en el diálogo nacional y hacen esta semana una conferencia de prensa para presentar una contrapropuesta. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo la propuesta inicial y qué falló? Porque vemos que el Congreso no tiene viabilidad política, por lo menos lo que se puso sobre la mesa. Bueno, tal vez aclarar que lo que estamos presentando no es una contrapropuesta a la propuesta para el FMI. Nosotros hemos planteado que es necesario, desde que inició la crisis, incluso desde antes, tener fuentes de ingresos para el Estado alternativas, sabiendo que hemos tenido ahora un crecimiento enorme del gasto y una caída fuerte de los ingresos. Entonces, lo que hemos planteado aquí es que la mejor forma de buscar ingresos es a través de la reactivación económica. Es la primera fuente de ingresos y eso es algo que la propuesta que ha presentado el gobierno, el FMI, o para discutir lo del FMI, no hay claridad en esa reactivación. Pero adicional a eso, hemos planteado una serie de alternativas de impuestos para obtener ingresos frescos, pero que sean basados en justicia social, en solidaridad y en progresividad. Cuéntenos los cinco principales de esa propuesta que están haciendo. Dentro de eso estamos proponiendo el incremento al impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto asalariados como pensionados o personas, incluso profesionales liberales, pero incrementando en el caso de asalariados en salarios mayores a 2.163.000. No, mayores de 800 y resto de mil, como había dicho el gobierno. Exactamente, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué consideramos eso? Bueno, la clase media en Costa Rica ha estado muy golpeada y ha estado sumamente endeudada. De hecho, desde la Universidad Nacional hemos publicado varios estudios al respecto. Y bueno, la justicia en este caso social y la progresividad entrarían a incrementar los impuestos y también temporalmente lo estamos planteando por 12 meses para aquellos ingresos más altos. ¿Qué más? También en el impuesto sobre los salarios, perdón, sobre las rentas de las personas que trabajan, los profesionales liberales. Además, un impuesto del 15 al 18% también temporalmente a rentas de capital. ¿Verdad? Que todos paguemos, digamos, muy similar independientemente de la fuente de recursos, sea salarios, sea porque hice inversiones, obtení rendimientos en títulos, obtení dividendos, pero bueno, eso no lo tenemos ahorita. Entonces, es necesario incrementar temporalmente los impuestos a aquellos ingresos más altos, ¿verdad? ¿Y qué más? Sin que dar a esos grupos más débiles. Ustedes hablaron de ponerle impuesto a las zonas francas. Nosotros lo que hemos planteado, bueno, esto fue una discusión que tuvimos en el grupo, ¿por qué? Porque sabemos que hay aspectos legales que protegen a estas zonas francas, pero lo que hemos planteado es, todos podemos poner un poco y temporalmente en esta crisis y estamos planteando una contribución solidaria de las zonas francas. ¿Verdad? En este caso, hemos planteado un 1% en rentas superiores a 500 millones de dólares anuales. ¿Verdad? Pero eso es una negociación que tendría que también hacer el Estado con las empresas de zonas francas, ¿verdad? Sabiendo que no es un impuesto que se les va a poner. Ahí es la solidaridad. ¿Qué le parece a usted, Daniel? ¿Qué le parece a usted, Daniel, un impuesto de una contribución solidaria de 1% a zonas francas? A ver, primero, antes que nada, hay que entender dónde está el problema. Y el problema es que el gasto es enorme. Y la gente no le está metiendo dedo al gasto, ni dedo a la tijera, ni nada de eso. Acá hay un problema de remuneraciones, acá hay un problema de gasto corriente y acá hay un problema de los intereses. Los intereses no te los puedes quitar porque ya los hiciste y lo único que puedes hacer es renegociar las deudas, que eso es lo que hay que hacer primero. O sea, hay que hacer todos estos megacanges, eso es lo que hay que hacer porque no hay de otra para poder bajar. O sea, si usted va a agarrar y va a atentar contra la reactivación económica, aquí cualquier cosa que usted le ponga acá en porcentaje, por cero le va a dar cero. Si se va a la zona franca, se va y deja a todo el mundo agotado. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Se está equivocando la Universidad Nacional al plantear esto. Acá el tema de que usted no es una equivocación, es un tema de que hay que pensar cómo hacer la reactivación económica. O sea, si usted genera riqueza, usted va a poder regenerar el resto de las cosas. Lamentablemente, y él lo dijo Roxana, es una propuesta que da la Universidad Nacional de los ingresos. Entonces, aquí lo que haría es buscar la de egresos. O sea, ahora hay que ver dónde está la tijera que hay que montar. Si hay un tema de salario único, que es la ley de empleo público que anda dando vueltas por ahí, que también duerme en el sueño de los justos, hay que hacerlo, pero para ayer. Hay que hacer una reforma del Estado porque hay trescientas y pico instituciones que muchas de hechas se solapan o hacen cosas. Hay que hacerlo, pero para ayer. O sea, usted tiene que ir recortando cosas, pero no es recortando temporal, es recortando para que no vuelva más. En forma definitiva. Sí, en forma definitiva. O sea, si usted sabe muy bien que ya tiene que agarrar y recortar viajes porque ya no hay viajes o embajadas, etc., usted tiene que hacerlo. Hoy en día... Claro, pero eso no alcanza, ¿verdad? Muchos han dicho que recortar viajes y gastos... Claro, pero entonces tiene que hacer... Es que es la sumatoria de todas las cosas. Y después vienen y dicen, ok, vamos a meterle un impuesto al débito bancario, ¿no? Que ese es el atentado más grande que usted puede tener en una economía. Y lo viví yo. A mí no me lo contaron. Yo lo viví. Cuando llegó y se implementó en Venezuela y se implementó en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Entonces empieza la gente a tener más efectivo en la calle. La gente va de más. La gente no paga, no factura, hay más informalidad. Es ahí donde usted tiene que entender. Si usted va a aplicar algo, tiene que ser una aplicación que genere no solamente confianza, sino que genere riqueza para poder hablar. Porque es la única forma. Aquí a nosotros se nos olvidó algo muy sencillo. El déficit fiscal es así. Deuda entre PIB. Aquí todo el mundo está hablando de la deuda y nadie le está importando un pepino al tema del PIB. Eso es crecimiento económico. El crecimiento económico. Usted tiene que tener conciencia de que esto tiene que generar riqueza. Si usted no genera riqueza, aquí vuelvo a repetir. Si usted multiplica cualquier cosa por cero, le da cero. Eso me lleva, Daniel, a preguntarle a don Dennis, quien ha sido muy, muy crítico del desbalance que tiene esta propuesta del gobierno. El presidente decía es irresponsable el que no quiera impuestos. Se sintió usted aludido. El presidente de la República, en este caso, la verdad que me sigue decepcionando, justamente tiró la toalla y dijo que no tiene ninguna otra alternativa más que aumentar los impuestos. Cuando en realidad, bueno, miles de sugerencias le han dado de cómo bajar el gasto. Y la forma más fácil es, bueno, estamos en una emergencia, declaremos un estado de emergencia en las finanzas públicas y reduzcamos en general todos los gastos en un 20%. Habrá algunos que podrán reducir más, habrá algunos que podrán reducir menos, pero al final que sea una reducción del 20%. Eso sería un 5% de reducción de gastos, lo cual nos estaría llevando a una, a un equilibrio básicamente presupuestario. Pero obviamente todo eso es un trabajo que hay que hacer y parece que no lo han hecho. ¿Usted coincide con los diputados que veíamos en la nota inicial cuando dicen que el gobierno no hizo el trabajo ni siquiera para tener algún consenso en el Congreso a la hora de presentar esto? Porque el camino es que esto tiene que ser aprobado o no en el Congreso. ¿Y qué pasa si no? Sí, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Normalmente los gobiernos hacen esa labor con el Poder Legislativo y van viendo qué cosas son realizables y qué cosas no lo son. Y ver si lo que se va a plantear tiene viabilidad política. Esa labor no se ha hecho, simplemente se fueron con una propuesta basada fundamentalmente en impuestos, prácticamente nada de gastos. Eso tienen que darle vuelta totalmente, empezar a hablarnos de cuáles son los gastos que van a reducir. Y una vez que ya hayan planteado eso, si se ve que efectivamente es imposible tener esa brecha con disminución de gastos, pues empecemos a hablar de impuestos. Y ahí hay muchas maneras de hacerlo de una forma mucho más racional que lo que plantearon. Claro, ¿estás de acuerdo, Daniel, con lo que dice, Denis? Completamente. Casualmente también lo he manifestado en mis redes sociales en el cual usted tiene un, y lo vimos al principio de la nota, 5% lo quieren hacer en interimpuesto. Un punto porcentual sería en el tema del recorte del gasto. El recorte del gasto ni siquiera es recorte, sino que sencillamente es aplicar la regla fiscal que ya debería estarse aplicando, que deberíamos tener algún tipo de movilidad laboral, que eso ya debería estar haciendo. O sea, aquí no ha habido un esfuerzo importante para voltear esa tortilla, digamos así, desde el punto de vista que el 80-20 sea exactamente el nivel del gasto, que hoy en día está muy, muy, muy arriba de lo que están los egresos. Pero no es por un tema de COVID, porque la gente piensa que la pandemia es la culpable de todo. No, esto viene hace mucho tiempo, se viene avisando hace tiempo de que hay que revisar todo el tema de la acera de la función pública, y no es por el funcionario, porque el funcionario no tiene la culpa. Es un tema de que las decisiones que se han tomado han hecho que se incrementen los pluses, está el enganche médico, está una gran cantidad de cosas que lo que hacen es inflar de manera exponencial ese gasto que en remuneraciones se lleva una buena tajada. Entonces, es ahí donde uno tiene que ir pensando en cómo arreglar esto a partir de ahora. Si llegó para decirnos, hey, señores, tienen que despertarse, hay que hacerlo. Pero no hay que empezar a dialogar, porque la verdad es que estamos a las puertas de un 2021, que según el ministro de Hacienda dijo que íbamos a tener un déficit del 9,9, por ahí andan dando vueltas diciendo que no es 9, sino que es 10, que es 11, pero lo que sí está claro es que después del 3% es catastrófico. O sea, que 9, 10, 11 es catastrófico. Entonces, si nosotros no vamos a hacer la tarea ya, porque la verdad la tormenta está aquí hoy, vamos a tener que ver cómo arreglar estas finanzas y nos van a explotar en la cara. Ese es el tema que hoy tiene que ponerse en la palestra. Ahora, no es tener un egoísmo, no es pelearse con el pueblo, ni es pelearse con la gente. Es decir, vean, tenemos que agarrar y decir, acá hay un tema de ingresos que hay que buscar, hay un tema de gastos que hay que resolver. Hoy tenemos un ministerio de Hacienda que si quiere ir a buscar los evasores, tiene una pistolita de agua porque no tiene las herramientas, tiene un Excel Plus. Lo dijo la Contraloría General de la República ahora en un último reporte que hizo. Entonces, a ver, no es el evasor, es que cuando se le da la herramienta, no tiene, tiene una pistolita de agua, con eso no va a hacer nada. Usted tiene que agarrar y fortalecer al Ministerio de Hacienda. Usted tiene que agarrar y decir, ¿qué vamos a hacer para generar economía? ¿Qué vamos a hacer para que no se vayan los inversionistas que la gente cree que es solamente el que tiene mucho dinero? Pero aquí inversionistas es el pequeño, el mediano, el micro, todos tenemos que ver cómo hacer de que la gente vuelva a tener una confianza en el país y que vuelva a invertir en el país para que se pueda nutrir todo esto. Pero del otro lado, del otro lado digo yo, del lado político tiene que haber también un consenso de que no es egoísmo, no puede haber divorcios. Tiene que haber un matrimonio entre Casa Presidencial y Zapote y tienen que llevar. Eso que dijeron los diputados es lo que cualquier persona en uso común hubiera hecho. Ya aprobamos los 504, ahora hay que hacer una propuesta que se vaya a dar de esto. Ojo, y eso que han sido muchas personas que han dado una gran cantidad de alternativas. Ha habido generosidad de propuestas y ahora quiero ir con una última consulta a don Enrique porque sé que tiene que reintegrarse a la reunión en la que estaba y es, ¿cuál es el camino que van a seguir ahora? ¿Qué está haciendo la fracción del Partido Acción Ciudadana en este momento en el Congreso? Yo creo que hay que entender que la tarea está muy clara. Hay que lograr un 2,2% de superávit al 2024 y una relación deudapi de 50% al 2034. A partir de ahí una lista de opciones de cuál es la ruta para llegar a esa tarea. Esas opciones tienen que incluir componentes de gasto, componentes de reforma del Estado, componentes de eficiencia, componentes de impuestos. Pensar que se puede excluir por completo cualquiera de esos otros componentes, no solo este no es cierto, sino que estaríamos siendo ingenuos y engañando a la ciudadanía con las propuestas que no van a dar una solución real. Entonces, ahorita el proceso es incorporar, por supuesto que hay espacio para incorporar, para modificar algunas de las propuestas, para afinar algunas de las propuestas relacionadas con impuestos. Yo creo que hay espacio para ampliar el capítulo de reforma del Estado muchísimo, no solo con órganos desconcentrados, sino con algunas instituciones relacionadas con el MOB, por ejemplo el COSEBI, el Consejo de Transporte Público, el CONAVI, relacionadas con sector social, relacionadas con sector vivienda. Ahí hay mucho espacio para ampliar en la propuesta. En capítulo de gasto también hay espacio, pero hay que entender que mucho de lo que se podía hacer en el capítulo de gasto ya se hizo con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cuando aprobamos una serie de topes y de restricciones a los crecimientos, a los pluses desmedidos que existían y por eso eso ha permitido un aumento muy bajo de las remuneraciones, del rubro de remuneraciones. Lo que toca hacer ahora es aprobar la ley de empleo público para terminar de consolidar esa reforma y aprobar el proyecto de Hacienda Digital para mejorar los sistemas de Hacienda, que es un paso trascendental para lograr reducir la evasión y la ilusión. Es decir, los componentes están ahí, hay que afinarlos, hay que agregarle, por supuesto, eso es parte del proceso en el que estamos ahora todos los actores. Muchas gracias, don Enrique, quiero agradecerle mucho por habernos acompañado en esta parte del programa, sé que tiene que incorporarse a la reunión en la que estaba, así que muchas gracias. Vamos a hacer nosotros aquí nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con algunas propuestas alternativas para buscar ese consenso del que se habla y evitar la polarización que está en este momento llegando a nuestra sociedad. Ya regresamos. Hacer una emisión de bonos que no son un negocio, sino que es para buscar la solidaridad de todos los que puedan dar parte de su riqueza, de lo que tienen acumulado, especialmente la gente rica y más rica, pero cualquier costavicense, a 50 o mínimo a 30 años plazo. Yo propongo una tasa de interés del 2% anual en dólares. Obviamente esto no es un negocio, pero digamos recuperarían su dinero después de mucho tiempo y eso ayudaría enormemente, ya sea a bajar de un solo golpe la deuda o a financiar algunos de las medidas, como por ejemplo que se requiere una verdadera propuesta de reestructuración más fuerte del Estado, pero va a quedar gente desempleada y hay que pagarles. La segunda tiene que ver con zonas francas, pero no poner un impuesto, eso no está en mi mente, eso no está de camino, sino hacer un proceso de convencimiento a los altos ejecutivos de esas empresas para que entiendan la situación que está viviendo Costa Rica y por una única vez hagan una contribución importante que también nos ayude en esta situación. Le recordamos nuestro correo l.carranza.teletica.com Escríbanos de nuestras sugerencias de temas que quieran que abordemos aquí en Estado Nacional. No más impuestos fue la proclama que llevó a muchísimos a las calles, algunos sectores a las calles esta semana, pero a muchísimos sectores a oponerse a lo que propuso el gobierno como punto de partida para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Don Denis, ¿qué cosas específicas que no están en lo que propuso el gobierno se podría plantear como soluciones alternas? Mire, Liliana, yo creo que este problema que estamos viviendo en este momento debe verse como dos soluciones, una inmediata y otra a mediano plazo. La solución inmediata es que el gobierno ya está en quiebra. Simplemente, si no firmamos ese acuerdo con el Fondo Monetario para el próximo año, lo que vamos a ver es que el gobierno a mitad de camino se va a quedar sin recursos y, consecuentemente, no solo no va a poder atender la deuda, sino que, además, no va a tener dinero ni siquiera para pagar los salarios. Y lo que estoy viendo es que el gobierno quiere pasar esta crisis sin hacer ningún sacrificio y sin que los empleados públicos aporten parte de lo que les corresponde en la solución. Y eso tiene que venir en el corto plazo con medidas radicales. Medidas como, por ejemplo, reducir, digamos, en un 20% todos los gastos de la planilla estatal y un 15% todos los demás gastos. Esto como emergencia, sin miramientos de cuáles son los programas o las cosas que vamos a reducir. Lógicamente, dejándole a cada uno de los jerarcas que haga los propios ajustes. Algunos lo harán vía, qué sé yo, disminución de jornadas. Algunos eliminando los pluses, las anualidades. No, las anualidades ya quedaron congeladas por la anterior reforma tributaria, pero sí las prohibiciones, las dedicaciones exclusivas, todo eso se eliminan. De manera que el jerarca tenga instrumentos con base en los cuales hacer ese ajuste. Pero eso sí, que sea un ajuste total en la planilla y un ajuste total muy importante en todo lo que son transferencias. Y esas transferencias incluye universidades, esas transferencias incluye poder judicial. Eso, fundamental, porque es uno de los elementos que más disparan el gasto público. Y esto, mientras el gobierno procede a hacer una evaluación general de todo el sector público. Resulta que el mundo ha cambiado. Nosotros seguimos viviendo con un sector público basado en lo que se diseñó en los años 50 y pretendemos que no haya ningún cambio. Precisamente en la propuesta que hizo la Universidad Nacional, me llamó la atención que el primer objetivo que proponen es mantener la institucionalidad. Ojalá que eso no signifique que no haya que cambiar absolutamente las instituciones y todo movilizarlo. Y pareciera que no, que esa propuesta, y ahora se lo va a preguntar a Roxana, pero si quería preguntarle, don Dennis, ¿a usted qué le pareció esa propuesta de la Universidad Nacional? Pareciera que no quiere seguir tocando nada desde el punto de vista de gasto estatal. ¿Y qué le pareció eso de ponerle una contribución a zonas francas? Mire, definitivamente hay algunas locuras en las cuales no podemos caer. Una de esas locuras es precisamente matar la única gallina que está poniendo huevos en este momento, en esta economía que son las zonas francas. Evidentemente, si nosotros logramos reactivar esta economía y nosotros podemos generar un ambiente general para atraer inversiones, de manera que entonces ya no necesitemos de las zonas francas, pues estaríamos hablando de otras cosas. Pero es el peor momento para empezar a abordar un elemento como este. Estamos necesitando inversión externa, directa, pero desesperadamente. Y estamos con necesidad de generar empleo. Si usted va a tomar medidas que van a provocar un ahuyentamiento de la inversión extranjera y va a provocar un cierre de empresas que están operando ahí, pues estamos actuando en la dirección equivocada. Como el hecho de que el gobierno no esté pensando en la reactivación económica, que ya lo dijo Daniel, en estos momentos sería lo primero que deberían estar haciendo, porque de esa manera vamos a aliviar el asunto. Y vale la pena mencionar otros dos elementos. Muy puntual, ¿no, Denis? Sí, que no se deben cometer. Uno es el uso de las reservas monetarias internacionales. Quienes están hablando de eso parece que nunca han estudiado lo que es la teoría de las reservas internacionales, para qué sirven y cómo están constituidas. En estos momentos el Banco Central lo que tiene son 300 millones de dólares líquidos para poder sostener el tipo de cambio y punto. Lo demás no lo puede utilizar. ¿Y la segunda? Y la otra es desechar cualquier tentación de imponer impuestos a la riqueza. Eso no se justifica de ninguna manera. Lo que hay que poner es impuestos a los ingresos. Y los ingresos es lo que genera, al revés, la riqueza genera ingresos. Y a esos hay que caerle, no a la inversa. Eso alude directamente a la propuesta de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional habla de ponerle un 1% de contribución a zonas francas. Y ustedes hablaron también de tomar una parte de reservas monetarias. Don Denis está diciendo que quien plantea eso no sabe nada de economía. ¿Se equivocan ustedes con esa propuesta? Bueno, yo creo que aquí hay que tener claro que cada uno tenemos visiones diferentes. No podemos caer en decir lo que Daniel piensa o lo que Don Denis piensa es lo incorrecto y solo lo mismo es lo correcto. Yo creo que aquí debemos respetar las opiniones. Claro, pero ¿técnicamente es sólido esa propuesta? Ahí lo que nosotros planteamos. Pues sí, cada uno tendrá esa visión. Podríamos decir, bueno, defendamos las zonas francas por seguridad jurídica, ¿verdad? Pero no hay seguridad jurídica para los empleados públicos tampoco, pensando en bajarle los ingresos que actualmente tienen. ¿Verdad? Pero ustedes en su propuesta no se metieron con... O sea, ¿a qué se refieren con mantener la institucionalidad? Ahí es defender al Estado Social de Derecho. Obviamente, en el mismo documento estamos nosotros mencionando... ¿Ustedes creen que no se debe bajar? Porque se requieren hacer reformas en el Estado. Hay que ver si hay que fusionar instituciones, hay que simplificar instituciones, duplicidades, y eso lo mencionamos en el documento. En este informe lo que hemos hecho es una propuesta de ingresos, que obviamente también, si leen el documento completo, estamos señalando, se requiere una propuesta de reactivación, se requiere una propuesta de reforma del gasto, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica no solo tenemos un problema de alto gasto, sino de ingresos. Tenemos una elevada evasión, una elevada ilusión fiscal. Tenemos un debilitado sistema tributario y que necesitamos también que se empiece a cobrar. ¿Qué es lo que hemos analizado en este sentido? Bueno, el déficit fiscal de Costa Rica, ya lo mencionó Daniel, puede llegar hasta el 10-11% este año. El préstamo con el Fondo Monetario Internacional, 1.750 millones de dólares. En los próximos tres años, vence deuda por más de 11 mil millones de dólares. Eso no nos va a alcanzar para lo que nosotros necesitamos ahorita. O sea, se requieren una serie de reformas, con o sin fondo monetario, para poner a caminar la economía y buscar otras fuentes alternativas de recursos, porque no nos va a alcanzar solamente con el fondo monetario. Y si no vienen impuestos o si no vienen ajustes, que nosotros lo que hemos planteado, bueno, sí, está bien impuestos, pero aquellas rentas más altas. No puede ser que ya aplicamos una reforma fiscal donde se empiecen a aplicar impuestos incluso a grupos sociales de bajos ingresos y venimos con otras propuestas, como estas que están presentando impuestos a la propiedad sumamente regresivas. Claro, Daniel. O incluso transacciones que son sumamente regresivas, porque también están afectando a cualquier grupo que tenga el mínimo nivel de ingresos. Si no son estas propuestas, ¿qué otras propuestas están sobre la mesa? Mira, hay una gran cantidad de propuestas, y las primeras, y vuelvo a hacer mucho énfasis, lo que está diciendo Roxana es que ellos plasmaron el tema de ingreso. O sea, todavía faltaría una de gastos importante, digamos otro documento grande de gastos. Claro, pero esa ha sido la crítica que le hicieron a la propuesta del gobierno, es que si todos siguen haciendo solo propuestas del lado del ingreso... Obviamente, yo también, yo vuelvo a repetir, un Excel lo aguanta todo, un Excel lo aguanta todo, iba al 15, al 18, yo puedo poner lo que tú quieras, pero si no hay riqueza, si no hay ambiente empresarial, si no hay ambiente laboral, ustedes simplemente van a las pymes, que es el 95% del parque industrial de Costa Rica, y ve que todos los días las pymes te están pidiendo a gritos que no los ahorques con cargas sociales, que no los ahorques con las patentes municipales, que no los ahorques, y ahí va. Entonces, tenemos que pensar en ver cómo reactivar. Ah, que se necesita buscar una solución, sí, las soluciones están en el ambiente, hay una gran cantidad de soluciones conjuntas, porque cuando se habla de venta de activos, usted no puede vender algo que no mueva la aguja, o sea, si usted vende algo que mueva la aguja fuertemente. ¿Y qué le pareció a usted, Daniel, que el presidente dijo esta semana en una de sus intervenciones que no va a vender activos? Es que aquí es un tema que si él dice que no lo va a vender, hay que ir a buscar el ingreso por otro lado. Entonces, yo vuelvo y repito, si usted quiere vender algo, o sea, usted no puede vender una patineta o una bicicleta oxidada, venda un carro que le va a mover la aguja grande y va a bajar un poco la deuda. Que no es fanal y vixa. No, no, por supuesto que no. O sea, entre los dos dicen que es 20 millones más 200 millones, digamos, abuelo es pájaro cada uno. No, estamos hablando de algo que te venda algo y que te dé, y tampoco puedes vender algo que esté dando negativo porque no le vas a sacar ningún tipo de provecho. Claro, Roxana, ¿ustedes no creen en venta de activos? En lo que nosotros planteamos que es posible analizar algunas instituciones, ¿verdad?, y algunos activos, pero también eso tiene que definirse con el modelo de desarrollo y el modelo de país que nosotros queremos, ¿verdad?, porque podemos debilitar y vender alguna institución, eso es lo que queremos. Ahí es donde habría que analizar más a profundidad y no solamente ver los números, porque también hay unos costos de oportunidad, hay externalidades positivas que generan algunas instituciones y por solo querer ahora vender para generar algún ingreso, pues de nada sirve, porque si no hacemos las reformas estructurales, como se ha dicho, sigue el gasto, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Necesitamos hacer paralelamente control de ingreso, control de gasto, control de evasión. Don Denis decía ahora, bueno, las zonas francas, este no es momento, ¿cuándo es momento? ¿Cuándo es momento para poner IVA? Nunca. ¿Cuándo es momento para grabar zonas francas? Nunca. Entonces busquemos alternativas, bueno, no grabemos zonas francas, está bien, pero entonces busquemos metodologías de que contribuyan más en el crecimiento y desarrollo del país, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos, inversiones fuera de la GAM, porque sabemos que el 70% está en la GAM, o sea, generar alguna estrategia que amplíe los beneficios del país y que a su vez, puede ser, no pongamos impuestos, pero sí permite dinamizar aún más la economía. Claro, si no es por el lado de los ingresos y estamos hablando también de venta de activos, lo otro que se ha planteado es cómo recortar más el gasto. Vamos a ver la siguiente nota en la que el constitucionalista Rubén Hernández ha planteado una propuesta para incluir en la ley de empleo público que actualmente el gobierno mandó al Congreso y que se está discutiendo ahí, una, la posibilidad de que la reducción de los pluses salariales no se le dé solo para los nuevos empleados que lleguen, si la ley se pasa, sino también a los actuales. Él dice que sí se puede. Veamos. La consecuencia jurídica de establecer el salario global es que se eliminan los pluses no solo para los trabajadores futuros, sino para los actuales. Es decir, no hay violación de ningún derecho adquirido. Lo que no se puede hacer es rebajarles el salario que tengan los servidores públicos al momento de entrada en vigor de la nueva ley. Pero evidentemente sí se pueden eliminar las leyes que establecen la reforma de los pluses futuros y eliminar los pluses actualmente existentes. Es decir, el salario que deben los servidores actuales al 31 de diciembre de este año eso se mantiene. A nadie le van a rebajar el salario. Lo que ocurre es que a partir de ahora a nadie le van a subir el salario por pluses sino únicamente por costo de vida. El presidente de la República aseguró que no lo haría debido a que teme una serie de demandas a lo que el constitucionalista contestó. Bueno, ahí revela dos cosas. Una, una ignorancia jurídica total porque no entiende ni sabe que son derechos adquiridos. Y en segundo lugar una ignorancia política porque si fuera más hábil simplemente daría instrucciones a los diputados del PAC para que una vez aprobado el proyecto en primera legislatura se hiciera la consulta a la sala para que la sala determine si son o no inconstitucionales. Entonces seguro que la sala va a decir que no hay derechos adquiridos y rechazaría la consulta. Algunos cálculos dicen que si eso se hiciera lo que plantea don Rubén Hernández podría haber ahí un ahorro de más de 200 mil millones de colones. ¿Usted, don Deniz, cómo ve esta posición? Aunque el presidente ha dicho que teme que haya demandas y por eso no iría por esa vía y parece que los diputados tampoco están de acuerdo con las diferentes fracciones. Mire, yo no soy abogado pero por lo menos sí estuve en instituciones públicas y me parece muy razonable lo que dice don Rubén. Efectivamente, una cosa son los derechos adquiridos y otra cosa las expectativas de derecho. Usted tiene derechos adquiridos en que si ya le están pagando un salario por determinado rubro no se lo pueden rebajar de ese nivel pero sí se lo pueden congelar en el sentido de que a futuro ya no le van a seguir reconociendo eso. Eso incluso a mí me han surgido algunas dudas de si cuando la... se aprobó la regla fiscal que decía que a partir del 60% a partir de que la deuda pública llegara al 60% del PIB ya no corrían aumentos salariales bueno, si se refería exclusivamente a los aumentos a los salarios base o se refería a todas y a todos esos esos pluses en cuyo caso pues ya tendríamos ahí prácticamente eso eso aprobado. Pero yo sí creo que hay muy poco esfuerzo y muy pocas ganas de tratar de pedirle al sector público que haga su aporte. En estos momentos el sector privado ha hecho todo el aporte. Si hablamos de seguridad jurídica de los empleados públicos y que por eso no podemos nosotros intentar pedirle su colaboración ¿cómo es que no han tenido empacho en ver que en el sector privado si se les cierran los negocios si no se les permite operar en determinadas horas en determinados lugares? Bueno, eso es un sacrificio que ha hecho el sector privado. Todos aquellos que no han trabajado en realidad deberían haber tenido una reducción en sus jornadas laborales y eso lo deberían haber hecho desde el principio. Y en este momento muchas de las actividades que se hacen en el sector público yo estoy seguro que se podrían hacer con un 20% o un 30% menos de la jornada en que se hace en este momento. No debemos engañarnos en eso. Doña Roxana, esto que dice don Dennis no están queriendo los empleados del sector público poner su parte por lo menos que no está hablando de quitarles es que no suban esos pluses. De hecho ya el 9635 lo hizo, ya el 9635 congeló muchos de los pluses. Estamos hablando de forma definitiva, ¿verdad? De este planteamiento de don Rubén Hernández. Porque aquí lo que están planteando es la ley de empleo público, ahí sería otra cosa. Vamos a ver, a mí me parece que hay mucho por hacer en este país y se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, tenemos muchos problemas estructurales, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se quiere tomar el acuerdo del Fondo Monetario para hacer una reforma estructural y como mencionaba no es solamente por el Fondo Monetario, necesitamos una reforma estructural desde hace tiempo. Con la ley 9635 se dijo no va a alcanzar, teníamos un déficit del 7% antes de esta crisis y el ajuste que se daba con el máximo era cerca de 4 puntos porcentuales, es decir, siempre íbamos a tener que hacer un ajuste y nos cae esta crisis y bueno, ahora se complica muchísimo más y ahorita estamos hablando solo de gobierno central pero está el problema también de la caja costarricense de seguro social, cómo vamos a financiar estos servicios habiendo el elevado nivel de desempleo, de subempleo e informalidad que hay en el país, es decir, ocupamos nosotros llegar a acuerdos a consensos, esta propuesta que ha hecho el gobierno sin duda lo que ha venido es a polarizar en este momento, hace unos meses se planteaba bueno, pongámosle impuestos a los salarios y nadie decía nada, ¿verdad? Ahí algunos grupos se manifestaban, ahora se presenta una propuesta más integral, integral me refiero a que ya toca digamos varios puntos que además es sumamente regresiva como mencionaba y bueno, esto, los ánimos de la gente se alteran, ¿verdad? y hace que sea imposible llegar a un acuerdo de esta naturaleza y lo peor es que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿por qué? porque ya mencionamos tenemos un elevado déficit fiscal y tenemos necesidad de financiamiento que si el gobierno comienza a salir solamente del mercado interno bueno, no vamos a pagar más impuestos pero vamos a pagar más tasas de interés porque las tasas de interés al final se disparan es decir, ocupamos nosotros acuerdos nacionales y llegar a un consenso y en la asamblea legislativa el gobierno un mayor diálogo y no solamente el que se ha hecho en estos días con solo ese pequeño termómetro que hicimos en la asamblea legislativa no hay viabilidad Daniel, ¿se equivocó el gobierno con esta salida de falsa? acá lo que no hay es liderazgo porque en el empleo privado en la empresa privada a usted le dicen un lunes el viernes tengo que tener la propuesta completa de menos 8% de gasto y todos teníamos que movernos rapidísimo para hacerlo y eso sucede a mí me sucedió en dos empresas que yo trabajé me dijeron menos 5 y menos 8 para el viernes usted vea qué hace y todo el mundo tuvo que moverse y con quién había que hacer había que hablar con proveeduría con costos con el otro y había que mover con todo el mundo entonces acá lo que falta es un liderazgo un liderazgo que te agarre y te diga el próximo lunes para darle 7 días más el próximo lunes aquí vamos a tener una propuesta de menos 5 de menos 4 que tenga ganas de hacerlo pero lo que pasa es que claro el año que viene es electoral hay un tema de empleo público hay un tema de transferencia hay un tema de los pluses entonces como el año que viene es electoral entonces también entra un tinte político a esta historia donde en realidad tanto Roxana donde dije yo que al final lo que hacemos es un análisis económico o financiero hay que tirarle el tinte político porque si cortas por aquí sabes que no vas a tener votos por allá si cortas por aquí no tienes votos por allá entonces o yo te apruebo una y tú me apruebas la otra entonces después del tema numérico hay que ponerle el tinte de cuál es la etiqueta política que tiene que y esto no puede ser etiqueta política esto tiene que ser camisa de la cele la roja todo el mundo dice mi señora esto hay que arreglarlo porque el 9,9 del déficit nos cae a todos la tasa de interés se cae a todos porque mucha gente dice impuesto de débito bancario si cuando la gente empieza a sacar la plata los bancos no van a tener plata y el préstamo se hace a tasa de interés más alta entonces el impuesto de débito bancario lo has planteado en tus intervenciones es un golpe a ese intento de crecimiento de reactivación económica completamente porque la gente empieza a darse cuenta que es mejor mandar efectivos lo que pasa es que la gente cree que es solamente la parte personal pero no van solo los supermercados son las empresas los costos los gastos las proveedurías la gente empieza a sacar dinero tiene dinero en efectivo y empieza a pagar en efectivo y el banco la entidad financiera cooperativa financiera etcétera tiene menos dinero y la lógica es al tener menos dinero me cuesta más entonces pones tasas de interés más altas ¿a quién? al préstamo de consumo préstamo de la casa entonces te sube todo en una exactamente en sentido contrario y cuando usted alza las tasas de interés producto interno bruto es más lento eso hay que entenderlo porque el crédito es más caro crédito más caro es menor dinamismo de la economía por eso vuelvo a repetir es un tema de liderazgo es un tema de tomar acá Roxana acaba de decir tiene tiempo tomándose digamos dialogándose el tema del empleo público de la reforma del estado bueno se acabó el tiempo se acabó el tiempo estamos contra la pared pero contra un liderazgo que diga el lunes que viene tiene que estar esto tiene que estar esto guste o no le guste a un tema vamos a tener ah que es balanceada que es 80-20 hacia gasto pero que tenga que haber el esfuerzo de sacar esto adelante pero no es tiro algo acá todo arde en llamas porque eso fue lo que sucedió entonces aquí el umbral de la izquierda de la derecha ideología todo el mundo molesto y solamente un pedacito de personas que están alineadas al gobierno hay que aplaudirlo porque hay que hacerlo esto es un tema país porque esto no es un tema político es un tema país pero si usted piensa en política y se nos viene el año que viene no vamos a quedar sin plata hacer la tarea dice Daniel eso me lleva a preguntarle don Dennis usted veía en las intervenciones de la diputada Xiomara Rodríguez ella decía que nos sienten confianza porque todavía ellos esta fracción legislativa tuvo una reunión con el equipo económico esta semana y cuando piden ver las cifras que hay detrás de cada cálculo ellos dicen que no está hecha esa tarea por ejemplo Fernando Naranjo el economista ha dicho que el cálculo que hay de un ingreso de 5% del PIB el primer año sería imposible porque este impuesto a las transacciones bancarias difícilmente va a estar corriendo en enero y tampoco ha habido un verdadero cálculo del impacto en el crecimiento económico si mire yo creo que efectivamente es bastante cuestionable esos cálculos que hizo el Ministerio de Hacienda con relación a lo que iban a rendir estos impuestos y son bastante cuestionables porque yo no creo como lo dijo bien Daniel que un impuesto como el impuesto a las transacciones financieras sea capaz de generar un 3% del IVA perdón un 3% del PIB en un solo año no hay ningún país en este mundo que haya aplicado ese impuesto que haya obtenido ese porcentaje lo que está rindiendo por ejemplo lo que ellos dicen que va a rendir el aumento de las sobretasas a los impuestos sobre la renta en realidad ahí no hacen lo que los economistas llaman un análisis de elasticidad no están aparentemente desconociendo algo que los economistas dicen que es el trade-off o el balanceo entre el el ocio y el ingreso es decir si usted le empiezan a quitar ingreso de lo que usted se está ganando entonces usted dice pues no vale la pena esforzarme tanto para obtener ese ingreso y entonces lo que va a pasar es que las empresas van a empezar a rendir menos y hay algo que me llama a mí mucho la atención en todo lado se habla de que hay que controlar la evasión y que hay que controlar la ilusión de impuestos pero resulta que los impuestos que están proponiendo van en sentido contrario la ilusión se produce por el hecho de que hay una multitud de tasas diferentes para un mismo impuesto y evidentemente entre mayor sea esa escala mayor es el incentivo para que una empresa empiece a fraccionar en 5 10 15 20 empresas chiquitillas y que al final de cuentas no paguen absolutamente nada y eso lo vemos por ejemplo en el caso del impuesto a las cooperativas que están proponiendo dicen que solo a las grandes que es lo que van a hacer las cooperativas entonces partirse en 20 o 30 cooperativas pequeñitas para que ninguna pague impuestos y al final de cuentas va a ser inútil esa puede ser una forma de escapar nos está acabando ya el tiempo voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones y tal vez voy a empezar con usted Roxana de la Universidad Nacional sus conclusiones en un minuto bueno tenemos muchísimos retos por delante como país y retos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo necesitamos llegar a consensos aquí no se trata de salvar a un grupo particular o un grupo de personas en particular aquí estamos todos estamos poniendo en riesgo el futuro de Costa Rica y por eso también más bien las decisiones que tomemos hoy van a determinar el futuro por ejemplo ahorita tenemos una afectación en el sistema educativo en los años 80 tuvimos una afectación importante en el sistema educativo no volvamos a repetir esa historia duró más de dos décadas para recuperarse no podemos nosotros debilitar ahora el sistema educativo más bien hay que fortalecerlo necesitamos un modelo de desarrollo una visión de más mediano y largo plazo que es lo que ha faltado en Costa Rica desde hace muchísimo tiempo muchísimas gracias Roxana don Dennis continúo con usted en un minuto sus conclusiones en algo tenemos que estar claros el acuerdo con el fondo monetario se necesita en este país con este paquete que ha mandado el gobierno en realidad da la impresión de que no quiere que se llegue a un acuerdo con el fondo monetario internacional sé de un país que presentó el impuesto de transacciones financieras y el fondo monetario internacional le dijo no creemos que les vaya a producir lo que ustedes dicen que va a producir y necesitamos el acuerdo con el fondo no por la plata que nos va a dar sino por el certificado de buena conducta que nos va a aportar para poder nosotros salir al mercado a captar todos esos 11 mil millones que mencionó Roxana que necesitamos para los próximos años evidentemente el fondo monetario internacional podríamos prescindir de él pero eso sí agarrémonos todos de la silla muy fuerte porque esta situación va a ser tremendamente difícil de lograr equilibrarla sin ese apoyo entonces muchas gracias con el fondo y desde luego que no hay otra salida así es muchas gracias don Denis Daniel concluyo con tus conclusiones la conclusión que le quiero dar yo no al programa sino al gobierno es que por favor escuche que por favor escuche y no sea egoísta de que no se encierre como un bombillo para que no entren las ideas que le están dando hay una gran cantidad de gente que está brindando ideas de forma gratuita y les está diciendo por dónde van a ir los tiros cuáles son las consecuencias y cuáles son los problemas que se pueden dar si se aprueba esto como está entonces que por favor escuchen de verdad y a partir de escuchar que puedan liderar este proceso porque eso también falta mucho muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy nuevamente un llamado sin duda este es un momento crítico para el país es importante que todos nos mantengamos informados pero también que externemos nuestro desacuerdo por las vías democráticas entender que todos tenemos derecho a expresar nuestras posiciones pero afectar a los demás esta semana hubo algunas empresas y algunos sectores que se han tenido afectaciones económicas que al fin y al cabo se ven reflejadas también en el empleo y eso no ayuda a solucionar la situación que tenemos nos esperamos el próximo domingo aquí para analizar algunos de los otros temas grandes que en este momento son de actualidad muchísimas gracias feliz domingo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.